Realmente tenía un computador, pero la experiencia no era muy buena debido a que empezó a poseer fallas y cuando hacía los trabajos no quedaban guardados o se modificaban, se eliminaban o pasaba algo así por el estilo. Realmente este computador me ha facilitado muchísimo la actividad educativa, puesto que he realizado mis trabajos de una mejor calidad, muchísimo mejor. Pues me sentí muy feliz porque ya no iba a tener esa preocupación de que mis trabajos se iban a borrar o que iba a tener que hacerlos nuevamente. Ha sido un gran beneficio para nuestros estudiantes, esos estudiantes de la parte rural y esos estudiantes de escasos recursos, créanme que sin este apoyo del Estado no podrían tener esta gran oportunidad. Es la herramienta más importante en un municipio donde la mayoría de la gente no cuenta con este importante recurso. Seguimos nuestro recorrido nacional, hoy desde el departamento de Santander, municipio de Puente Nacional. Gracias, estamos recogiendo los testimonios de los padres de familia, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que han recibido los equipos de cómputo en sus casas. Estamos complacidos porque les están dando un buen uso, pero además están conectados con su institución educativa, que eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias Puente Nacional.